y y y y y y y y La pasada Ruta a mi Ruta a suceder. La cuarta edición de la carrera de montaña, Goyerri Garaya. 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 A ver, se va. Opa, venga, venga, 10 kilómetros atrás. Por aquí. Ahí, 10 kilómetros. A ver, 2, 2. Venga, 3 kilómetros. Un poco de llano y luego de abajo. Opa, venga. Ahí. Ahora más, mi mucho, ¿cómo me llenó? ¿Ves? ¿Dónde? Yo tengo. ¿Voy mi YouTube ahora? Opa, en el escapa. Hola, soy, 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 goreño. ¡Oso, ¿vendos, eh? ¡Ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, me llené! ¡Gracias! ¡Viva con la escalera! ¡Con la escalera! ¡Raminando! ¡Chifa! ¡Venga! Eh... ¡Aquí le doy! Enrico, lo acercaría... Nuria Molina... Biordo, Perro y Tamar... Así que pues... Pero otra vez para arriba. ¿Vale? No... Asperi sí, Asperi... Asperi después de aquel ya también... ¡Villazo, miro Luis Marín!